Todos los colores, todas las flores, he traído para nuestro comandante Hugo Chávez, aquí donde lo sembramos, para que germinara fuerte su ejemplo, su luz. Aquí está la bandera, la bandera de los patriotas, el estandarte antiimperialista y anticolonialista, el amarillo, el azul y el rojo, es nuestro, venezolano. Ocho estrellas, incluyendo la estrella hermosa de Bolívar, de la Guayana, nuestra Guayana, que nuestro comandante reivindicó y se la colocó aquí a la estrella. El caballo brioso, cabalgando en la victoria. Se escucha la voz del pueblo, porque ha llegado el 28 de julio. 28 de julio, Silita. Sí, bueno, llegó el 28 de julio. Cumple el comandante Chávez 70 años y el mejor regalo que podemos darle junto al pueblo es decirle, comandante, hoy seguimos teniendo patria, patria libre, independiente, soberana y sobre todo lo más importante que era su deseo y su mandato. Patria en paz. Feliz cumpleaños, comandante Chávez. Patria, 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 patria. Patria libre, bonita, Venezuela, la cuna de los libertadores, la libertadora, que parió a nuestro comandante Chávez. Hace 70 años, un día como hoy, fue un día de lluvia, contaba él, de lluvia fuerte. Nacía el arañero de Sabaneta, el presidente más amado de la historia después de Simón Bolívar. El mejor presidente de este país en más de 100 años, que nos dejó un camino, un legado y vamos por el camino de él. Ha llegado el 28 de julio. Pueblo ya preparado. Hoy tenemos nuestra batalla de Carabobo. Esta es nuestra batalla de Carabobo. Y vamos directo a la victoria. Es nuestra batalla de Carabobo. La victoria de la paz, de la independencia nacional, de la tranquilidad, del derecho al futuro, de la nueva economía, la victoria de los que amamos a Venezuela. No podrá más el odio, el deseo de venganza y violencia, que la fuerza del amor, la fuerza espiritual de un pueblo que quiere tranquilidad, paz y patria. Patria de futuro. Comandante Chávez, feliz y bendecido día. En tus 70 años, es tu día, es tu victoria. Todos preparados. Su bandera de Venezuela en la mano. A votar. 3 o 4 de la mañana. El himno nacional. Cantado por el comandante Chávez. Por aquí, por allá. En la calle. Todas las calles. 269 mil calles. 45 mil. 47 mil comunidades. Las UVC. Los CLAP. Los consejos comunales. La milicia nacional. Los milicianos y milicianas. Todo el mundo organizado, preparado, activado. Además del himno nacional, ya saben, su bandera. Y la Diana Carabobo, que ha señalado todas las victorias y es herencia del comandante Chávez. La misma Diana que sonó con el libertador en la batalla definitiva de nuestra vida republicana. La Diana Carabobo y luego a votar. Votar, votar, votar. Y triunfará la paz. Dije. Habrá paz. Antes, durante y después del 28. Y así será. Hágase la paz. Y con tu voto, la paz se hizo. Felicidades, comandante. Quisimos estar aquí. En el cuartel de la montaña. Para ratificar nuestro juramento. Y decir, ha llegado el día. Felicidades, Venezuela. Nos vemos en la noche. Para celebrar juntos. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga a todos. De una noche. Que Dios los bendiga a los bendiga. Y el suerno wise. Y el suerno Strafe. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza!